La Média La noche que nadie les ve, comen del plato pidiendo poder Todos amigos como una misión, cagarte al pueblo y a la nación Maldito interés, son la estupidez Maldito interés, son la estupidez Además y que no quieren complexer, ya sé las leyes pensando en tu piel Si lo que buscan es como llenar, con tu dinero, su sucio interés Debe la base de la judición, ya no permitas la misma presión ¡Que no confunda tu tranquilidad!